Danzaba y David David Aunque me digan loco, fanático pentecostal Aunque me digan loco, fanático pentecostal Aunque me digan loco, fanático pentecostal Aunque te digan loco, fanático pentecostal Davi, Davi, danzaba Davi, Davi, danzaba Davi, Davi, danzaba Yo quiero sentir ese fuego de allá arriba Pues de manos cruzadas así no lo vas a sentir De manos cruzadas así no lo vas a sentir De manos cruzadas así no lo vas a sentir De manos cruzadas así no lo vas a sentir Provócalo, 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 provócalo ¿Sabes por qué Davi danzaba? Davi, Davi, danzaba Davi, Davi, y Davi, Davi, y Davi, Davi, danzaba Davi, Davi, danzaba ¿Dónde están los adoradores? Davi, Davi, danzaba Davi, Davi, danzaba Davi, danzaba ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? Ahí está David bajo los unción de Dios. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? David, 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 David en alguno de los países centro-sur-américa, pero hay gente que, no sé si en Veracruz, como único la gente danza, es cuando están... Cuando están bajo la influencia. Oye, mira lo que dicen aún. Allá en Veracruz la gente danza cuando están medio borrachos. Escucha bien, la Biblia dice que cuando descendió la promesa del Espíritu, Santo, algo sucedió. Le voy a decir que sucedió. Hubo un viento recio que llenó toda la casa. ¿Y sabe lo que sucedió? Los que están mirando por las ventanas, dijeron, esa gente están borrachos. No vence que está borracho, no vence que está borracho, Lo van a ser que estás borracho Lo van a ser que estás ebrio Yo no estoy ni borracho Ni estoy ebrio Lo que yo estoy sintiendo Es el fuego del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo No, no, no No, no, no Yo quiero danzar como danzaba David Yo quiero danzar como danzaba David Yo quiero danzar como danzaba David Pues le voy a enseñar lo que tiene que hacer Pues tiene que alabarlo como lo alababa David Yo quiero danzar como danzaba 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 David Yo quiero danzar, yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Danza, 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 danza ¡Dios mío! Danza hasta que sienta el poder Oye, y no es esa danza, no es esa danza de embuste, no es esa danza de espectáculo Es una danza en el espíritu, si vas a danzar, danza en el espíritu Aquí yo quiero ver a un pueblo que se atrame a decir, yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo solo este lado Yo quiero danzar Yo quiero danzar Vamos Dios Yo quiero danzar Yo no creo eso, yo no creo eso Los jóvenes que quieren danzar Yo quiero danzar Las damas que quieren danzar Los caballeros que quieren danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Voy a ver por este lado Voy a ver por este lado, voy a ver por este lado, ahí mismo Yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero danzar Yo quiero de ese fuego que cayó en el aposento Yo quiero de ese fuego que cayó en el aposento Yo quiero ver ese fuego que cayó en el aposento Y lengua repartida como llama de fuego Recibe de ese fuego ¡Recibe de ese fuego! 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 ¡Este fuego que yo siento no lo apagan los demonios! ¡Recibe de ese fuego! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene poder! ¡Recibe de ese fuego! ¡Recibe de ese fuego! el aposento yo quiero ver ese fuego que cayó en el aposento yo quiero ver ese fuego que cayó en el aposento que cayó en el aposento ahora así, ahora así, así, así que cayó en el aposento yo quiero ver ese fuego que cayó en el aposento que cayó en el aposento yo quiero ver ese fuego yo quiero ver ese fuego yo quiero ver ese fuego Usted lo está pidiendo de verdad. Yo quiero de ese fuego. Mira, voy a ver, voy a ver, voy a ver quién lo está pidiendo. Yo quiero de ese fuego. Ahí, ahí, marcando, marcando. Yo quiero de ese fuego. Que veo jóvenes aquí, damas. Yo quiero de ese fuego. Veo caballeros. Veo gente aquí. Yo quiero de ese fuego. Que por primera vez van a sentir el fuego que cayó en el aposento alto. ¡Ay, yo quiero de ese fuego! ¡Vamos! Yo quiero de ese fuego. ¡Yo quiero de ese fuego! ¡Yo quiero de ese fuego! ¡Cállate! ¡Yo quiero de ese fuego! 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 ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero de ese fuego! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero de ese fuego! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero más fuego! ¡Yo quiero más fuego! ¡Yo quiero más fuego! yo quiero más, yo quiero más fuego. Y fuego pentecostal. 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 ¡Los míos! Y fuego pentecostal. ¡Ay, ay, ay! Y fuego pentecostal. Y fuego pentecostal. Y fuego pentecostal. Yo quiero de ese fuego. 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 Recibe de ese fuego Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Yo creo que es la música Yo creo que no es el fuego, yo creo que es la música No, no, mira, mira, Gaby está bajo la unción, mira Marcia está bajo la unción, mira Ahí está el poder de Dios allá arriba, mira, mira, mira Mi hermana Brenda, mi hermana Brenda Soto allá arriba bajo el fuego ¿Sabe lo que pasa? Es que todavía hay gente que dice Este fuego no me lo quite el diablo Este fuego no lo apaga No, 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 no ¿Y quién lo apaga? ¿Y quién lo apaga? ¿Y quién lo apaga? ¿Y quién lo apaga? ¿Quién lo apaga? Cuidado que se está moviendo el fuego pentecostal. Se está moviendo el fuego pentecostal. Se está moviendo el viento recio. ¡La gloria!